Bueno gente, hoy les voy a hablar de un tema que me tiene como dando vueltas en la cabeza qué es lo que le está pasando al juego actualmente porque estamos llenos de tantos tramposos si tú te vas a la Play Store de cualquier juego, te vas al perfil siempre vas a encontrar el tema de lo pay to win que si es pay to win, que si no es pay to win que si está mal esto, que si no está mal esto que si una ruleta, o sea, siempre va a haber gente quejándose de lo mismo del aspecto de que le meten dinero al juego ahora, este juego desde que yo lo conozco muchísimas personas dicen se va a acabar porque es muy pay to win me fui porque es muy pay to win, no sé qué pero ya se cumplió 10 años estando activo se mantiene activo, tú juegas, puedes conseguir partidas, etc pero lo que está pasando actualmente en esta actualización Update 10.1 me tiene sorprendido en todas las partidas las personas se van estoy jugando casi que de noche que es cuando las personas menos se van pero sucede otra anomalía que es cuando sale más gente que utiliza hacks utiliza trampas y a dónde vamos nosotros finalmente a parar con un juego lleno de tantas personas tramposas fíjate, los que bajan de liga a liga muy baja para destruir a los novatos teniendo hangar full mk2, full mk3 los que abandonan las partidas te pones a ver, la gente abandona muchísimas partidas los que usan hacks que son evidentes que explotan que bueno, que tú te das cuenta que están haciendo full tampa y la gente pay to win que aparte de meterle plata al juego tener ya full ventaja necesita tener full full hacks activos todo eso está pasando en el juego y yo siento que va a llegar al punto que está pasando ahorita yo siento que va a llegar a un punto peor donde ya no va a tener sentido jugar porque te vas a enfrentar solamente a gente tramposa yo siento que las comunidades son como una bolita de nieve si tú ves que fulanito está haciendo trampa y no le pasa nada si tú ves a fulanito haciendo trampa no sé qué y no le pasa nada ves a otro haciendo trampa entonces el fulanito le va a decir a dos amigos mira yo estoy haciendo trampa y no pasa nada esos dos amigos prueban a hacer trampa no les pasa nada le van a decir a dos amigos más y luego esos dos amigos más y más y de repente pasa lo que está pasando nosotros tenemos un sistema de denuncia que no sirve por la sencilla razón que depende de la opinión o de la calificación reporte del usuario cuando el sistema depende de la calificación o del reporte del usuario es manipulable a la percepción del usuario mucha gente denuncia cuentas que no son hackers entonces el sistema no comienza a funcionar bien nosotros tenemos ese sistema lamentablemente ¿qué necesitamos? necesitamos un sistema como free fire puede así decirlo o call of duty o cualquier juego de estos que se mantiene con la misma dinámica de nosotros que es jugador contra jugador etcétera necesitamos un sistema que ejemplo si detecta que una cuenta se ha salido de tres batallas tiene problemas de conexión y por eso se sale por cualquier motivo ya no lo deje jugar una cuarta una cuarta partida ejemplo y así evitas que juegue una partida clasificatoria en este caso no hay clasificatoria normal pero evita que juegue una partida durante 10 minutos necesitamos un sistema que proteja a la gente que no es ilegal porque así se preserva yo lo que siento ahorita que lo he vivido en carne propia es que cuando el sistema se puede manipular cuando el sistema es manejable al antojo del usuario la gente busca hacer trampa entonces es lo que me doy cuenta si fíjate te pones a terminar una partida y de repente hay alguien que se hizo 20 mil de daño no fue por balizas ejemplo te hizo 30 mil de daño 40 mil y no fue por balizas y si eso es recurrente ganando o perdiendo el sistema debe detectarlo no depender de mi opinión porque yo puedo decir que piense que alguien es hacker pero no es hacker simplemente está chetado entonces necesitamos que se acomode ese sistema urgentemente mira aquí me hice 2 millones y estuve más o menos en el promedio me hice poco daño la batalla fue sumamente rápida duró creo que 4 minutos y estuve en el promedio de daño pero te pones a ver hubo 2 personas que hicieron 300 mil que uno a veces se hace eso porque las baterías son sumamente rápidas pero fíjate el nivel de las cositas porque ese es el otro punto que te voy a decir basado en mi opinión tenemos un sistema de clasificación de robots, armas, titanes que es tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 y lamentablemente siento que eso está más bien ayudando a que la gente tenga un mal hangar un mal desempeño te explico hay algunos ítems que son sumamente fuertes que se llaman meta tienen muchísima ventaja ejemplo el Oceón el Hawk el Aoyun en su momento el Seraph en su momento y luego cuando salen al taller se siguen manteniendo en la liga T4 se siguen manteniendo a pesar de que cuando salen al taller ya fueron nerfeados varias veces me parece que eso confunde muchísimo a las personas porque yo noto inclusive pasa en las ofertas noto una oferta de un Jagger ejemplo con piloto y dos armas y nada de eso funciona en liga salta así y veo que vale 5 o 6 dólares y muchas personas piensan que porque este 4 si le va a funcionar o sea es algo como ilógico ilógico de pensar pero la gente nueva novata pues se deja llevar por lo de la tier entonces como eso siento yo que afecta muchísimo el desempeño de una cuenta porque no es lo mismo que tú tengas dos o tres robots débiles en tu hangar y tengas uno o dos fuertes a que no tengas solamente cinco opciones débiles te coloco un ejemplo he visto gente que queda de último lugar o no hace buen daño o abandona que tiene un Erebus tiene un Hawk tiene un Seraph tiene un Scorpion y quizás tenga por allí algunos repetidos entonces son robots que supuestamente él piensa que son buenos porque son T4 pero la realidad es que no tiene un mismo desempeño que algo nuevo o inclusive que un Ravana o un Demeter entonces yo creo que el juego debería de aplicar un sistema nuevo o ser bastante honesto en la clasificación de los ítems ejemplo si el Seraph estaba sumamente chetado hace meses atrás cuando ya llegó al taller y ya está mega nerfeado que lo matas inclusive volando ya no puede ser T4 es fácil de entender yo creo que con un sistema así más honesto la economía del jugador va a mejorar porque el usuario final que es el jugador se va a dar cuenta que eso quizás no sirve esa pena no sirve le va a costar mucho más barato porque si este es tier 3 o tier 2 es mucho más barato de subir de nivel ¿no? entonces la economía del jugador va a ser mucho mejor y el juego va a mejorar en ese aspecto no sé qué opinas tú porque fíjate el Ares es T4 casualmente y fíjate por más que tenga cuatro armas ya listo este valió nada y es lo que pasa pero pinceladas yo tengo pudo robot T4 tengo pudo armas T4 pero resulta que ninguna funciona en ligas altas eso debía ser mejorado urgentemente en mi opinión los pilotos muchos de estos robots como el Hawk el no sé el Scorpion que tiene dos pilotos también legendarios no deberían de costar lo mismo que un piloto para un Dagon por más que los dos sean legendarios porque es ilógico bro o sea si el robot va a estar en una tier que no funciona y el piloto va a costar mucho más para mí no tiene lógica y yo me sorprendo porque veo muchos de estos manes con esos robots y esos pilotos gastando recursos como locos en cosas que no le van a funcionar ahora pinceladas tú haces videos de eso y de repente con un Hawk te haces no sé 20 kills si es verdad sí yo ejemplo tengo la posibilidad de crear contenido probar cosas etc pero ¿qué pasa? o sea lo que yo he tratado de explicar muchas veces ese tipo de contenido reviviendo robots es contenido para que tú te entretengas sí o sea entretenimiento solamente cuando yo te digo bueno este robot si es anti metal tú lo puedes utilizar y esas cosas es que te digo concha de esto si vale la pena sí que tengo varios varios videos así que si han ganado MK1 en Liga Campeón cosas de ese estilo pero es mentira que te vaya yo a decir que con un Hawk tú vas a jugar hoy 2024 actualización 10.1 contra la meta porque es cuento chino lo más probable es que me lance 10-15 partidas para sacar dos gameplays subirlos en un solo video y bueno que tú tengas ahí entretenimiento yo creo que entiendas eso porque fíjate estoy jugando con algo nuevo este robot está buggeado no recibe daño como debería de recibirse no lo digo yo míralo tú con los ojos aquí en el gameplay para que tú está en esta buggeada los puntos donde recibe el daño algunas armas no le hacen daño bien ya me di cuenta porque me he enfrentado contra otros bichos de estos y me di cuenta entonces ese sistema de clasificación debe estar mejorado actualizado apenas salga al taller las cosas deben de estar con un sistema verdadero no como al principio que eran T4 porque estaban mega chetados hay robots yo creo que el peor es el Jagger el Jagger es una vaina loca ahora el tema de los hackers el tema de los hackers el tema de los que usan hacks sutiles es algo que siento que está fuera de control y se ha mantenido durante los últimos años es triste pero es la realidad si el juego necesita hacer algo en contra de todo esto algo urgente algo urgente urgente porque ya de parte mía yo no puedo hacer más nada si fíjate este hangar que te estoy diciendo que es un clave ejemplo mira tiene un robot T4 que quizás él piensa que funciona porque este 4 pero mira estas 3 opciones debilitan demasiado quizás tener una sea chido pero ya tener 3 en el mismo hangar va a debilitar muchísimo tu desempeño cuando te sale gente con un hangar más nuevo o meta y el juego debería de enfocarse en acomodar esto urgente porque el tema de esto de la gente que se va de partida o que hace muy poquito daño en ligas altas se ha vuelto en el nuevo problema y es sorprendente que se agudiza hay partidas donde yo estoy solo literal estoy solo como que si no estuviese yo jugando en equipo y ya al minuto 7-6 la gente se fue totalmente entonces para finalizar me preocupa mucho el estado actual del juego porque siento porque siento que está llegando a un punto que yo ejemplo que me gusta mucho el juego que tengo inclusive patrocinio hago contenido en varios canales del mismo juego siento que a veces no tiene sentido jugarlo porque lo único que hago es enfrentarme con gente evidentemente tramposa y se vuelve como insostenible si poco divertido no tiene sentido y si a mí me pasa eso que tengo todo esto tú digas joder qué le va a pasar a los que no tenemos nada a los que estamos comenzando a los que apenas están conociendo el juego entonces yo creo que ya llegamos al punto en que el juego debería de enfocarse también no solamente en cambiar porque yo siento que hacen monedas nuevas hacen muchas cosas que el juego necesita para mantenerse 10 años más necesita que la gente se enganche otra vez con los clanes etc pero también es necesario acumular las cosas que son básicas para que el juego se mantenga y sobreviva a toda esta ola de tramposos porque si no si dejamos que los los tramposos sean los dueños del juego qué va a pasar entonces con el juego qué va a pasar con la gente nueva si y a pasar con todo esto a mí me encanta Wild Robots me parece que es sumamente divertido le he dedicado 8 años ya jugándolo he vivido todas las metas todos los cambios todas las vainas locas que te puedas imaginar tú en tu cabeza y bueno me preocupa muchísimo porque siento precisamente es eso siento que el juego llegó a un punto donde los tramposos son los que reinan y son demasiada gente que hace demasiadas trampas no solamente los hakes ya te he hablado de todos los tramposos y los que bajan de liga etcétera inclusive hoy en día los canales que hacen trampa bro o sea es una vaina fuera de control si te hablo de canales que usan hacks canales que hackean el juego en vivo canales que pues se ve a leguas que están con un hangar pulladísimo que hacen un daño una vaina descomunal si o canales que son simplemente te enseñan a cómo farmear si a cómo joder a los nuevos porque farmear es joder a los nuevos que tú no estés en campeón no significa que tú no sepas jugar si pero bajar a liga plata con un hangar MK2 MK3 no mames loco obviamente que eres un abusador brutal o sea es un abusador de novatos no estás abusando de la gente nueva entonces es preocupante porque siento que no hay una acción de vida para frenar todo esto si hay como cosas pequeñas si de repente veo que banean a alguien de repente veo que sacan a alguien del programa de que hagas el contenido por tramposo si pero tiene que ser algo sumamente letal así como que una vaina sumamente evidente como para yo ver esas cosas mira este pana que me he conseguido aquí este que está acá no sé si sea tramposo lo voy a ser sincero pero todos los robots de él todas las armas de él funcionan de una forma distinta a los míos yo tengo lo mismo he probado lo mismo juego contra gente que tiene lo mismo pero lo de él hace más daño aguanta más etcétera fíjate que no es coa él aquí ejemplo yo con el efecto Ross yo con el efecto Ross él no debería de sanar te coloco ese ejemplo él aquí no puede sanar nada en la vida le puede hacer que él pueda recuperar vida nada absolutamente un carajo fíjate y lo maté y lo maté aquí entonces tú te pones a ver que muchísima gente tiene cosas que funcionan de forma distinta ejemplo este efecto Ross es imposible evitarlo y hay gente que lo evita hay gente que lo evita hay robot que es como que si tú no estuvieses disparando con esta vaina entonces es bastante alarmante porque yo siento que más y más se pone de moda ser tramposo más y más la gente piensa que ser tramposo es la única salida si tú quieres jugar hacer directos o lo que sea sientes que si no eres tramposo pues vas a perder etcétera etcétera es lo que yo siento que mucha gente y es lo que la gente me dice entonces bueno quería compartirle esto porque me preocupa muchísimo yo creo que el tema del play to win o sea es algo en todos los juegos en todos los juegos que tú te metas hay gente quejándose de todos los juegos que es pay to win que hay dinero que antes era chido que ahora no que no sé qué que hay que meterle cupones que todos los juegos pasan esos comentarios pero ya que está full de hackers que está full de tramposos ya joder loco ya eso es algo que yo yo mismo digo bueno yo yo ejemplo tú que haces no pues yo juego este juego ejemplo y me dicen este juego este juego está lleno de tramposos loco y la gente asume que tú también estás tramposo si me entiendo o sea es como una vaina de dime con quién andas y te diré quién eras entonces me parece que el estado actual con referencia a los tramposos está mal 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 se debe de hacer algo urgentemente se debe de hacer cosas que en verdad afecten a los tramposos que la gente nueva no vea como opción ser tramposos o sea que tengan miedos que hayan baneo fíjate a mí a mí me dicen pisarás en todos los juegos hay tramposos y es verdad en todos los juegos hay tramposos en todos en todos en todos los juegos tuve gente que es full tramposa pero yo veo que luego el mismo juego los banea el mismo juego los banea el mismo juego le hace un baneo a su cuenta a su vida este man yo con este robot he matado miles cientos de titanes de este a este ni le bajo la vea llega un punto en que tú dices loco ya ya no me veas o sea ya o sea que estás tratando de demostrar que juegas no mames loco no mames no mames y hay algunos que van y me contactan luego en ejemplo en facebook o en disco no pinceladas yo voy a darle el video yo no soy hacker no mames loco este man va y viene y me contacta y me dice que no es hacker no mames loco te soy sincero no mames loco si me entiendes es una vaina que no tiene para mi sentido y se vuelve aburrido porque siento que lo que hago es perder tiempo yo ejemplo lo que hago es perder tiempo tratando de destruir a alguien que es indestructible si alguien que simplemente lo que está haciendo es un trampa loco lo que él se va a estar ahí vacilando supuestamente él en su mente piensa que él sabe jugar y está bien está bien que piense eso a mí me da igual yo no soy psicólogo ahora lo que está mal es que el juego exponga a la gente real a la gente normal a la gente que no hace trampa la exponga a esta clase de bobería porque es que esto es bobería esto es esto es algo totalmente tonto no tiene sentido no tiene sentido que suceda pero sucede todos los días sucede tantas veces que tú te quedas sorprendido del número de jugadores que están haciendo trampa 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 y por eso es que a veces los equipos se van todo esto ayuda la gente se larga no tiene sentido te encuentras con un man que no le no le bajas la vida obviamente que terminas largándote porque ¿qué sentido tiene? voy a perder 10 minutos y luego me meto con otro y pierdo 10 minutos más no tiene sentido y el juego está dejando que esto no tenga sentido para mí para mí está dejando que esto no tenga sentido se le está saliendo de las manos mira cualquiera dice que este man sabe jugar cualquiera obviamente que el man es tramposo obviamente que este man es tramposo me vale lo que diga para mí es un tramposo porque ningún titán no recibe daño cuando utilizo eso cuando utilizo eso no es que esté chetado no es nada no es posible ya no es posible estos titanes inmortales porque ya todo eso fue balanceado entonces a esto es lo que te digo yo tengo que meterme aquí utilizar reportar y decir hizo uso pero esto queda a mi percepción esto queda a mi percepción puede ser que el man no sea tramposo pero queda a mi percepción y así es que el sistema no sirve y así es que los tramposos como no ven que no les pasa nada si ven que no les pasa un carajo se multiplican y se multiplican porque ya mira esto para finalizar cuando un tramposo le mete plata a un juego plata para tener todo lo nuevo y aparte utiliza hacks ya eso habla no mal del tramposo habla mal del juego y es triste yo lo veo mal que es triste esto ayuda fíjate un man que tú no le puedes matar el titán eso ayuda a que la gente se largue de la partida la gente renuncia porque es una bolita es una bolita ay que ladilla cuando yo me doy cuenta que yo me hice una vez me ladillo ay este estúpido que tiene algo indestructible ya que ladilla si me entiendes una partida más una partida menos y ya luego la gente se larga o sea es una bolita es una vaina loca que todo va conectado espero que te guste este episodio y déjame tu opinión de todo esto en los comentarios ¡Gracias!